Que la paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, el día de hoy quiero compartirles una oración especial, pues es la comunión espiritual, la cual es una práctica de devoción eucarística sumamente sencilla, que se puede hacer en cualquier lugar y circunstancia. Antes de comenzar, les compartiré brevemente qué es la comunión espiritual. La comunión espiritual consiste en decirle a Jesucristo cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de la comunión sacramental, es un acto del deseo, pero que contribuye eficazmente a avivar en nosotros la sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Jesús sabía muy bien que nuestro caminar sería arduo y difícil, que encontraríamos retos superiores a nuestra fuerza y que en este camino por el desierto de la vida necesitaríamos un amor fiel, que nos diera la fortaleza para subir hasta la cumbre y la seguridad de que estaría siempre a nuestro lado. Por eso se quedó con nosotros en la Eucaristía. Recuerda que dejaré las oraciones en la descripción para que puedas memorizarla de mejor forma. Comenzaremos con esta especial bendición. Dios Padre nos ampare, Dios Hijo nos guarde, Dios Espíritu Santo nos defienda. Con el velo de la Santísima Trinidad seamos cubiertos, ni heridos ni muertos, ni presos ni cautivos, ni de nuestros enemigos vencidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El poder de Dios nos valga y la fuerza de la fe. La pureza de la Santísima Virgen María y la castidad del Señor San José. Amén. Pido de corazón a nuestro Señor que todos los que ponemos nuestra fe en esta oración nos unamos a tu plegaria. Acto de contrición antes de comulgar Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. ¿Rezaremos un Padre nuestro? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero agradecerles que me acompañen a rezar estas plegarias. E invitarlos, si han disfrutado del video, a que se suscriban y lo compartan con sus seres amados y amistades. Recuerda que las oraciones están en la descripción del video para su mayor comodidad. Si gustas, puedes dejar tus peticiones en los comentarios para que todos los que ponemos nuestra fe en estas oraciones nos unamos a tu plegaria. Que nuestro Señor cuide de tus pasos.